Muy buenas a todos por hoy, soy Valgamer y vivimos de vuelta a la serie de hoy Vamos a abrir un montón de engramas que he estado farmeando Bueno, no son tantos tantos como en otros vídeos, pero esta vez no hay ni uno peculiar O sea, hay más legendarios de los que solía abrir en los vídeos Y algunos bastante excepcionales, creo, o sea, más, creo que unos 5 contando con las armas que veis aquí Así que bueno, vamos a ir recogiendo, tenemos este excepcional, este otro por aquí Hay unos cuantos, así que no sé si recortarlo, bueno, creo que podré llevarlos todos encima Y bueno, como veis tengo un montón legendarios aquí No he guardado peculiares esta vez porque tampoco es que suele, que suele tocar mucho legendario ahí Así que esta vez he guardado solo lo importante y lo que probablemente nos dará más sorpresas Y pues bueno, vamos allá, como siempre iremos desengramando de lo menos interesante a lo más interesante ¡Oh Dios! No puedo recoger este último No sé si tengo... Bueno, iremos a por el... al final, creo, sí En fin, vamos allá La última vez, sí, creo que la última vez te mandé un poco a tomar por culo Porque eres demasiado tolarca, así que sí Mantendré mi promesa de irme a ver al otro Kriptarca Y esta vez me voy a ir a la Recife a desengramar mejor Bueno chicos, pues aquí estamos Como veis he pillado el engrama ese que me faltaba por pillar Así que lo vamos a entregar todo de golpe Y bueno, esperamos que el maestro Yves se regale un poco más que... ¿Cómo se llamaba el otro Kriptarca del otro lado? El Rahul, sí, que se regale más que él, por favor Venga, Calvito, tú y yo, tú y yo hasta el final Empezaremos abriendo de abajo a arriba Empezaremos por los objetos de clase Esperemos que toque algo excepcional de todo esto De aquí creo que no puede tocar nada ¡Oh Dios mío! Al menos que no se repita tanto ¡Por favor! ¡Oh Dios mío! Gracias a Dios Han cambiado Vale, vale, Dios, pensé que iba a ser todo igual En fin, esto en verdad es armadura Tampoco vamos a sobresaltarnos tanto Con suerte saldrá algo excepcional de todo esto Esperemos que sí Aunque no tiene mucha pinta Y pues bueno, continuamos Vamos a ir con el pecho Sí, sigamos el orden ¡Oh Dios mío! ¿Puede tocar alguna armadura excepcional de engramas de leyenda? Porque en verdad creo que nunca me ha tocado Armas excepcionales de engramas de leyenda, sí Pero armadura creo que no Esta es de la nueva monarquía, si no me equivoco Puede ser Y a lo mejor antes me ha tocado algo de la nueva monarquía Y no me he dado cuenta Porque eso en verdad sí que me interesa Ahora lo miraremos rápidamente Pero en verdad creo que no Aquí tenemos otros iguales Y vamos con las armas Solo tengo este de armas de leyenda Así que vamos allá, ya de una Cuando llueve Creo que me ha tocado un millón de veces ya En fin, aquí tenemos los cuatro excepcionales Ya vamos a ver De aquí tiene que tocar algo guapo Pero esperemos que no se repita Esperemos que sea algo que no tenga Vamos con los guanteletes primero O el pecho Vamos con el pecho primero Vamos allá ¡Oh! ¡Alfa Lupe! Eso está muy bien Porque aún no lo tenía aquí en The Take En King Y es de mis armaduras favoritas Para Cazador Sobre todo para Osiris A la hora de revivir Es muy, muy importante Así que estoy contento con eso Sí, me ha subido un poco la moral Vamos a ver que tocan los guanteletes Ahm Los llevo puestos, tío ¿Por qué? ¿Por qué si los llevo puestos? Oh, mira Aún tenía otros guanteletes Así que Bueno, esperemos que no toquen los mismos Al menos Yo es que soy gafe Yo Es que soy gafe Me tocan los mismos Mira que hay guanteletes, eh, tíos En fin Vale ¿Con qué vamos primero? Vamos a ir Con la especial Venga, a ver que me toca Por favor Que sea alguna de las nuevas Que no tenga Mmm Me habría alegrado Si no fuese Porque me tocó hace poco Pero en fin Ahí tenéis eso O sea, a lo mejor A vosotros habría molado Pero yo la tengo Y venga Esta tiene que ser la guapa Esta por cierto Este engrama Lo conseguí En el último asalto De ocaso Que Lo conseguí al matar Al primer jefe De los hermanos escudo Que no esperaba Que fuese a soltar Ningún engrama Y como que se ve En una En un par de fracciones De segundo Y un suscriptor O dos me lo dijeron Y yo en plan ¿Cómo habéis visto eso? Y yo no lo vi En fin Esperemos que toque algo guay La última palabra Me acaba de tocar En mercurio No sé si habréis visto El vídeo ya Pero me ha tocado En fin Estoy muy contento Con esas últimas armas Que me han tocado Pero whatever No ha estado mal Este vídeo O sea Han habido bastante Sobresaltos Ahora voy a mirar rápidamente Lo de la armadura Si había algo más De la nueva monarquía Creo que no es De la nueva monarquía En verdad Creo En fin Vamos a mirar por encima Así lo que me ha tocado Ah sí Estoy contento Que me haya tocado Blasón de Luffy Por cierto Creo que tendría que haber Puesto la mejor luz Que pudiese llevar Puedo subir de 305 Obviamente No sé por qué Los he abierto todos así Pero en fin Me gustaría que esto Hubiese tocado Con más de 290 Porque es una puta mierda Tener que subirlo Pero habrá que subirlo Porque es muy bueno Y bueno Aquí me toca esto Un millón de capas De estas Que Dios Y además todas A 270 Por ahí Y aquí tenemos Cuando llueve ¿Es la misma que esta? Sí Ya os dije Que me había tocado Varias veces Las otras ya las había borrado Cuarto jinete Que ya tenía 310 Y la última palabra A 290 Que ya tenía 310 O sea Como mínimo Dame la 310 Para mejorar algo En fin Este Cryptarka Parece que no es Mucho mejor Que el otro Parece que los Cryptarkas Simplemente no son Los mejores amigos Del hombre En fin chicos Espero que os haya gustado Este video abriendo engramas Si no olvides dejarle like Vuestro comentario Que da mucho al canal Suscríbete si no lo estáis Y nos vemos en el próximo video Adiós